y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería de Santander y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo número 899 de hoy miércoles 6 de abril del 2022 y nuestro número ganador para Colón Anoche es 5 0 7 7 Nuestro número ganador es 5077, le preguntamos a nuestro delegado Correcto Karen, número ganador 5077 Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla, feliz noche